Una llamada perdida, un amor que no creía, me volvería a recubrar. Una sensación extraña, recorre todo mi cuerpo, que no sabe la voy a llamar. Y me decía, te he hecho tanto de menos corazón, que tan detrás de los dos soñones. Me siento mi huma y me hago al tuyo en tu sillón, llevarás la zona de mi reloj, al ochentro me voy detrás del sol. Porque sería la noche del sillón, amaneciendo y algo más glorificado. Solo uno. ¡Oh, sí! El tiempo que he conocido, el tiempo que he conocido, no quería recordar. Una sensación extraña, recorre todo mi cuerpo, que no sabe la voy a llamar. Y me decía, te he hecho tanto de menos corazón, que tan detrás de los dos soñones. Me siento de mi huma y me hago el tuyo en tu sillón. Se para las horas de mi reloj, anoche en mi reloj, ya de sol. Porque sé que a la cosa de tu sillón, me parece lo mía con mayor intensidad. ¡Oh, sí!